El Espíritu Santo 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 ¿Cuántos tienen este folleto en sus manos? ¿Cuántos conocen la ley de Dios? ¿Todos tienen un folleto en sus manos? ¿No tiene nadie un folleto en sus manos? Yo tengo algunos aquí Si le hacen falta traigo por ahí en el carro 2000 ¿Quién me quiere ayudar a repartírselos aquí? ¿No lo tienes? ¿Hay algunos diálogos aquí para repartir esto? ¿Sabe? Este folleto La ley de Dios debe de estar en cada casa Y en cada corazón presente Debe de tenerlo con usted ¿Para qué? Para recordarlo siempre Y tener siempre Que este es el sello de Dios Para el pueblo Apocalipsis 14, 12 Ahí dicen Aquí está Aquí está ¿Qué? La paciencia ¿De qué? De los santos Los que guardan Los mandamientos de Dios Y tienen La fe de Jesús Y al referirse al Señor Los que guardan No se refiere a que tome el papel Y lo guarden No se refiere a que tome el folleto La ley Y la guarden No se refiere a eso Se refiere Que la guarden en su corazón Y la tenga siempre presente En su vida A eso se refiere Esta mañana Yo he venido con ustedes Para compartir con ustedes Y el pueblo que nos rodea El mensaje de Dios La palabra de Dios Este folleto Tiene que llegar Esta tarde A dos mil personas ¿Cuántos nos van a ayudar? ¿Cuántos nos van a ayudar A repartir este folleto Esta tarde? ¿Cuántos? Soy bien bueno Por contar Y lo vas a escuchar Uno o dos ¿Qué dicen amén? ¿Cuántos nos van a ayudar? Señor Porque esto tiene que despertar Una pasión por el evangelismo Tiene que despertar Una pasión Por compartir La palabra de Dios Mire En el Espíritu del Señor En el Espíritu del Señor Vamos a buscar la forma De mostrarles a ustedes Que hay un Dios en los cielos Como le dijo Daniel Adelante Hay un Dios en los cielos Que revela las cosas Listo La señal ¿Quieren más? Hermana Hermana Ponce Tenemos más Tenemos más Allá la hermana Necesita más Acérquese con el hermano Fuxo Y la hermana Ponce Que son los patrocinadores De este programa De la ley de Dios En la salida En la salida Dice la hermana Perfecto Palabra del Señor Hermanos Esta mañana Vamos a hablar De encender el fuego ¿A quién le ha tocado Perder el fuego? Por lo menos A la casa del vecino Que se queme mi casa Y la de la vecina Que se queme la del vecino Yo no marearlo Como ustedes Vamos a hablar De encender el fuego Porque nosotros Como cristianos Estimados amigos Y hermanos Necesitamos Un reavivamiento Que empiece Primero ¿Dónde? Que se revive El hermano No Reavívate tú Revívate tú ¿Estás esperando Que el pastor Lo haga Que el hermano Lo haga? No Esta mañana Le repito El Señor Vamos a decir Tienes que Tienes que Reavivarte tú Porque el reavivamiento Surge Porque el fuego Del reavivamiento Viene ¿Cuántos anhelan En la iglesia Que el Espíritu Santo Vivifique? ¿Cuántos anhelan Que la iglesia El Espíritu Santo Se vivifique En las personas? ¿Cuántos? ¿Cuántos anhelan Alcanzar Los objetivos Finales De la misión? ¿Cuál es la misión? Y predicar Este evangelio A toda nación Pueblo Tribu Y lengua Porque el ministerio Del camino A Cristo Y la ley Están lanzando Un desafío Un desafío Para los valientes 22 al 27 de septiembre Ir a la filialesia A la visita Del Papa Aquí a los Estados Unidos A repartir Cien mil folletos De estos Cien mil folletos De estos No es fácil Mostrarle a un mundo Cuando el mundo Le está diciendo Al mundo Que esto ya quedó Abolido No es fácil Pero para que eso Surja en las personas Tiene que haber Un reavivamiento Un deseo De compartir La palabra de Dios Como está escrito En la Biblia No como tú Que eso Como a mí me parece No El adventismo Nació Con un movimiento Dinámico Para la gloria de Dios Amén El adventismo Nació Con una misión De predicar El evangelio Como está escrito En la Biblia No cambios No le quites No le crees Solamente Ni lo que Dios dijo Solamente Cuando tratas de agregar Tu concepto A la declaración De Dios Te enredas Te pierdes Por eso Cuando el juez En las cortes Emite una sentencia La emite escrita ¿Para qué? Para que si mañana Se te olvida Está escrito Y esta no es la ley De Moisés Es la ley De Dios ¿Sabe usted Que esto Lo escribió Dios O lo escribió Moisés ¿Qué es lo que usted sabe? ¿Quién lo escribió? Dios lo escribió Y la gente ¿Cómo que dice? ¿Quién lo escribió Moisés? No La Biblia dice Que Dios mismo Con su propio dedo Escribió En la sala de piedra Y se la dio a quien A Moisés La misión Dice la palabra De Dios Ahí lo tiene La misión Los impedía La misión Los motivaba La misión Ardea en ellos Y debe ardea En nosotros también La misión ¿De qué? De predicar De la iglesia Como está escrito En la Biblia 150 años más tarde ¿Qué ha pasado Con la misión De la iglesia? Si sabe usted Que la iglesia Adventista Tiene más de 150 años Si sabe usted De eso Tiene más de 150 años Le pregunto ¿Cuánto tiempo Le predicó Noé Al pueblo? ¿Cuánto tiempo? ¿Ciento quince? 120 años ¿Cuánto tiempo Tenemos nosotros Predicándole a un pueblo? ¿Cuánto tiempo Tenemos? ¿Cuántos años ¿Cuántos años ¿Cuántos años Más tenemos De misericordia Del Señor? ¿Cuántos años Más tenemos? 150 menos 170 menos 120 ¿Cuánto es? ¿Cuántos años Los jueces? Vamos a tener que ver Los jueces De matemáticas 50 años Más 50 años Más ¿Qué pasa Con la iglesia? ¿Dónde está El fuego Del reivamiento De la iglesia? ¿Dónde está El fuego Que debe haber En la iglesia? ¿Dónde está? ¿Todavía abre el fuego En Silma En California? ¿Todavía Ni quien pueda Pergonar La palabra de Dios? ¿Si hay o no hay? Señor Dios Todo poderoso ¿Dónde estoy? ¿Todavía hay fuego En Silma? Algo ha pasado Mis estimados Amigos hermanos La indiferencia Ha importado Las mentes De muchos La indiferencia Que lo hagan Otros Cuando la responsabilidad Es Es mía Porque cuando Cristo Venga No te va a preguntar A ti Por la responsabilidad De otro Te va a preguntar A ti Por las que te dio A ti Por los tores Que Dios te dio A ti Es que yo no sé Hacer más que comida Coma sano Y enseña a otros A comer sano La dieta original Que Dios utilizó Desde el mismo principio Ay es que yo no sé Hacer tortilla Que harina Puse harina integral Y muéstrenle Que harina integral Es más sana Que harina final Es que no sé Hacer más que pan Pan a pan Que rico Acá pan integral Tengo un amigo Que en su panadería Tiene tres vitrales Grandísimos Y un día El Espíritu del Señor Dice él Que le dijo Pon un anuncio Un sermón En cada vitral De tu panadería Y puso en cada vitral Un tremendo mural Que le costó Alrededor de dos mil dólares Cada mural Cómo le hizo No sé Pero cada persona Que llega ahí La semana pasada Lo visité Lo fui por el pan Lo visitaron Y una señora Que estaba diciendo ¿Esto es panadería No es iglesia? Es panadería Pero ve Es pan del cielo Amén Tan dulce Los invito a visitar Esta panadería Tan fantana Tan fantana La indiferencia Ha embotado La mente De muchos miembros No quieren hacer Obro misionera No quieren compartir La verdad Nomás quieren venir El sábado O veo un sermosilla No Pero en esta situación Se han enamorado Del apetismo cultural Del apetismo cultural No las quieren Satisfacer cierta parte Para que el hermano diga Para que la hermana diga Para que la iglesia diga No Lo que diga el hermano Lo que diga la iglesia Lo que diga quien diga Que no te preocupe Que te preocupe Lo que Dios dice Precúpate por lo que Dios dice Ahí sí Yo humanamente Te puedo justificar Te puedo proteger Pero Dios Te voy a llamar a cuentas Te voy a llamar a cuentas Mira Nosotros tenemos que comprender Si todavía Hable el espíritu Del apetismo inmenso Desea ver terminada La obra de Dios Amén Yo deseo Que Cristo ya venga Amén A quien me gusta Pagar miles Amén Y cada día Son más altos Amén A quien me gusta Estar consumiendo Gasolina Cada día más alta Amén Cada día Dos días Van para arriba Van para arriba Y el estrés También van para arriba Y las enfermedades Generativas También van para arriba Y los precios Matrimoniales También van para arriba También para arriba Cierta ocasión El esposo le dice El esposo A mi corazón En el 25 año Desde el 25 aniversario Tengo que regalar un boleto Para China Y la mujer Que rico Mi marido Me va a regalar un boleto Para China Si me va a dar un boleto Para China A los 25 años Y me va a dar A los 50 Y dijo el marido No te preocupes A los 50 Voy por ti La indiferencia Ha crecido En la iglesia Y cuando Cristo Venga No te va a cuestionar Por la indiferencia No te va a cuestionar Por lo que tú recibiste Por la verdad Que el Señor Te confirió Y que tú Y yo Tenemos que practicar Lo tenemos que practicar Todavía es que Abde el fuego En la iglesia Todavía tiene deseo De compartir Esta palabra Con otros Hay una indiferencia Hay una diferencia Entre tener el deseo Y la acción Tener el deseo Y la acción ¿Quieres Hacer obra misionera? ¿Cuántos quieren Hacer obra misionera? Entre el querer Y el poder Hay mucha diferencia Yo voy Yo voy Y a la hora Vengan Aquí vamos a estar Para ir a repartir La ley Los aparecieron 5 4 3 3 Hay una gran diferencia Entre tener el deseo Y la acción Yo quiero Yo voy Y no nomás voy Sino que traigo otros Me impresionó Una persona En una iglesia Un hermano Y yo le pregunté ¿Cuánto tiempo tiene la iglesia? Tengo 6 meses viniendo Yo soy bautizado No lo tengo bautizado Pero aquí está mi visita Ya no le seguí preguntando Ya no le seguí Preventando Porque a la visita Trajo otra visita Y los dos Fueron con nosotros A repartir la ley de Dios Y yo estaba mirando Dije bueno ¿Cuál es el propósito? Y cuando estaba mirando El Señor dijo Dale más Que sigan repartiendo más Y cuando regresamos En la tarde Para los testimonios Y los comentarios La visita De la visita Vino y dijo Pastor yo me encontré Cuatro contactos ¿Podemos estudiar la Biblia con ellos? Y yo pensé Primero tengo que estudiar contigo Visita De la visita En la iglesia Hay una gran experiencia Entre tener el deseo Y entrar en la acción Tengo hambre ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me voy a caer ¿Sí? ¿Vas a venir un chaco? Hay niños Por aquí Me parece que en este lugar Donde vivimos la experiencia A ver dónde fue aquí Y entonces el niño Le dijo a la hermana Dios madre ¿Y ahora quién no va a parar? Nadie Porque cuando Dios llama Dios capacita No solamente Hermanos Queridos amigos Hay que orar No solamente hay que orar Sino hay que dejar De jugar A la iglesita Hay que dejar de jugar A la iglesita Jesús está viniendo Los eventos Están viniendo cada día El cinturón Se va cerrando Y nosotros Lo que no hagamos En tiempo de paz No vamos a tener que hacer En tiempo de guerra En tiempo de dificultad Mejor Hoy que podemos ir en paz Vayamos a compartir La palabra de Dios Hay una gran experiencia Entre tener el deseo Y la acción Mira No es el plan de Dios Que la iglesia Emplee Personas Para predicar La palabra de Dios No es el plan de Dios Sino mientras Que los laicos pagan Las personas Cooperan Cooperan Para que la palabra avance Para que la palabra avance Esto ha dado Como resultado Una condición Del laodicense Estoy tranquilo Yo tengo dinero Yo pago Para que otra vaya Yo me tengo relajado Aquí El que se queda quieto Yo le dije una vez A una persona Si no se mueve Lo paga un rayo Si no se mueve No trabaja para Dios Le quitan las bendiciones Le retiran los talentos Le retiran la habilidad El Señor Lo va imposibilitando 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 Al grado Que como lo va Imposibilitando Dios El diablo Lo va cogiendo Lo va cogiendo Entre más suelta Dios El diablo humano agarra Y más lo agarra Hasta que lo tire Y ya no lo suelta Ya no lo suelta Muy fácil No lo suelta Solamente el poder De Jesucristo Con su sangre Lo restaura Lo linera Lo linera Pero solamente Si te pones en el camino Como Dios Te puede restaurar Trabaja para Dios ¿Cuánto ganas En tu empleo Ahora? Uy Mando 25 dólares Por ahora Mi patrón Me paga más Mi patrón Me paga más ¿Cuánto ganas En tu trabajo? Dios te paga más No quiero saber Cuánto ganas Dios te paga más Te levantó esta mañana Te proveyó La semana pasada Y así como Te proveyó La semana pasada Te prohíberá En la que viene Si te lo hagas Para Dios Amén ¿Cuánto vamos a trabajar Para Dios esta semana? Comprometa Si con Dios Dios está comprometido Con usted Necesitamos experimentar Un realivamiento Entre laicos Un realivamiento Algo Que le despierte La necesidad De decir Yo voy En el nombre De Cristo Jesús Yo voy Por mi Cristo Jesús Yo voy No basta Con solamente dar No solamente dar Hay que darse A sí mismo Jesús pudo Haber dado Y haber dicho Yo me voy Porque el diablo Le dio mensajeros Para decirle Bájate de ahí Vete ¿Dónde viniste? ¿Qué estás haciendo ahí? Y lo pudo haber hecho Pero sin embargo Te vio a ti Y me vio a mí Y dijo Yo voy por López Y voy por ti Y vino Murió la cruz Nos abrió el camino Al reino de los cielos Y sufrió por ti Lo que tú y yo Debíamos haber sufrido Una vez más Una vez más Para restaurar la iglesia Para restaurarnos a nosotros Porque Dios quiere restaurar Nuestra vida Nuestra persona Nuestra humanidad La quiere restaurar ¿Por qué cree que usó lentes? ¿Por qué no mira De un amigo Si no miro Es cierto? ¿Por qué no miro? Porque el diablo A esos tragos En mi vida Carnal En mi vida Personal ¿Por qué? Conforme el tiempo avanza Vamos a ir En un estado Degenerativo La fuerza es menos La fuerza es menos La vida es menos Es menos Pero en el Espíritu del Señor Tenemos que crecer Para la gloria de Dios Crecer Tenemos dos naturalezas Dos naturalezas ¿Sabe usted de eso? Dos naturalezas Una naturaleza carnal Una naturaleza carnal Y la naturaleza espiritual Y la naturaleza Que más alimentes Es la que te va a dar La victoria ¿Qué naturaleza Estás alimentando? ¿Qué naturaleza Estás alimentando? Dice la palabra De Dios En el Espíritu de profecía Obreros evangélicos La obra de Dios En esta tierra No podrán nunca Terminarse Antes que los hombres Y las mujeres Abarcados Por el total De los miembros De nuestra iglesia Se unan A la obra Y unen sus esfuerzos Con los pastores Indigentes de la iglesia Así dice El Espíritu de profecía Tenemos que unirnos todos Hay dos necesidades Hay dos necesidades Una de las necesidades Mayores en la iglesia Es recibir El Espíritu Santo Recibir el Espíritu Santo Una de las mayores necesidades Y otra de las mayores necesidades Es que los laicos Deben entregarse A la obra Del ministerio Los laicos Deben entregarse Al trabajo Para la gloria de Dios Para eso Sale ¿Cuánto tiempo Trabaja usted diario? ¿Cuánto tiempo Trabaja de lunes a viernes? ¿Ocho horas? ¿Seis horas? ¿Cuánto tiempo Trabaja? ¿Doce horas? Alguien me dijo Yo trabajo dos turnos Veinticuatro horas Siempre lo duermen Un día trabajo Un día descanso Ah, de esa enfermedad Eres ángel Los laicos Deben integrarse A la obra Del ministerio ¿Quieres integrarte A la obra del ministerio? ¿Quieres integrarte A la obra de Dios? El Espíritu Santo No se concede Para experimentar Cálidos sentimientos Sino para restaurar En nosotros El poder Para testificar El Espíritu Santo El Espíritu Santo No se le da a alguien Para que lo guarde No El Espíritu Santo Es un Espíritu De acción Dios lo pone En tu corazón Te lo da En tus oídos Lo coloca En tu entendimiento Para que vayas A la acción ¿Cuántos estamos Enamorados Esta mañana? ¿Están seguros? ¿Cuántos están Enamorados Esta mañana? A ver varones ¿Están enamorados? ¿Cuántos están Enamorados Esta mañana? ¿Amén? ¿Y qué hacen Para mantener Este enamoramiento? ¿Qué hacen? Mínimo Le llevan flores A la esposa ¿Verdad que sí? ¿Sí le llevan Flores a la esposa O no le llevan flores? ¿Cuánto tiempo Hacen que no le llevan Rosas? ¿Y así como Le llevan rosas A la esposa Si hombre misionero Pues sí Pues sí ¿Cuántas mujeres Le cocinan El platillo Favorito al marido? ¿Cuántas mujeres? El Espíritu Santo Dice Mateo 28 19 20 Jesús se acercó Entonces a ellos Y el Hijo Se me ha dado Toda la autoridad ¿Dónde? En el cielo ¿Y dónde? En la tierra Y en la tierra El interés De Jesús No lo radicaba Solamente En el cumplimiento De la misión No solamente En el Espíritu Santo Sino además En la recepción De los Espíritus Santo Por eso Cuando alguien se bautiza Se bautiza En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Que habrá De capacitar A la iglesia Para cumplir Con su gran condición Porque si el Espíritu Santo No te motiva No te redragulle No avanzas Si el Espíritu del Señor No se dice A mí Es Dígale Un hermano Se acerca Y me dice Oiga Estoy bien preocupado Porque Un hermano Me habló Para que orara Por él Y fuiste Yo lo fui Cuando fui Yo se había muerto Yo estoy bien preocupado Porque siento Que estaba Por ahí Sobre mis obras No te preocupes Otro voy Relájate Ahora A ver El Señor Lo que no hiciste Hazlo Si no fuiste Sabes Dedica tu vida Dedica tu vida ¿Para qué? Para predicar Las palabras de Dios Vean nada más El fuego Del Espíritu Tiene que haber En nosotros Dice San Marcos 16 15 Y el dijo Vayan por donde Por todo Silma Vayan por todo El valle De San Fernando ¿Por donde? ¿Por donde? Por todo el mundo ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Anuncien Algunas nuevas ¿De quién? A toda criatura Anuncien Que Cristo viene Jesús está viniendo Llore Hay que seguir Cantando Hermano Jesús está viniendo Hay que seguir Repartiendo la ley Hermana Jesús está viniendo Hay que seguir Repartiendo la ley Hay que seguir Predicando esto Hay que seguir Predicando la ley De Dios Hay que seguir Haciéndolo Hasta cuando El sistema Político Nos lo permita Tenemos que hacerlo La palabra Del Señor Es clara Y en su nombre Predicarán El arrepentimiento Si no te arrepientes Hoy Hoy vive bien a gusto Tiene la nevera Llena Tiene su Rolls Royce Estacionado allá afuera Y yo es feliz Eres accionista mayoritario Que fue el Farco O me digo Bien en el Jerez Osmo es el Farco de América Eres accionista mayoritario Yo le dije una vez Al Señor Le dije Señor Tome un Rampo Y me dio Susuki Y le dije Le dije Ah te equivocaste Se equivocaron A por él Y nos refusieron Susuki Pero eso No lo voy Mira que bonito Qué bonito En su nombre Se predicará El arrepentimiento Y el perdón De pecados A todas las naciones No importa A todas las naciones Comenzando Por Perusalén Comenzando por la iglesia Servista El Señor Te va a predicar Para que la iglesia Se arrepienta Y vaya a predicar El Evangelio A toda nación Pueblo Tribu Y lengua Y usted y yo Tenemos que ir a hacerlo Tenemos que ir a hacerlo Porque Dios Está diciendo Mire Cuando Jesús Regresó al Padre Se preocupó Porque los discípulos Cumplieran la misión Y la necesidad Que tenían de recibir El poder Para hacerlo Cuando Jesús Se fue Dijo Yo les enviaré El Espíritu Santo Para que les dé fuerza Les dé poder Para que vaya Yo les enviaré Y Jesús No es hombre Como tú Y como yo Para que diga Oh no es que no sabía Yo no entendía Esa parte El Señor No va a habilitar Para el cumplimiento De la misión El Señor No va a dar fuerza Porque para eso Se derramó El Espíritu En la persona En las personas En los que están Comprometidos Con el Señor Para ir y predicar Este Evangelio Toda nación Pueblo Tribu y lengua No podemos contemplar El derramamiento Del Espíritu Como algo Separado de su función Hacer discípulos Es recibir el Espíritu Para avanzar En el Espíritu del Señor Eso quiere decir Hacer discípulos Compartir la palabra Y no la palabra de hombre Sino la palabra de Dios Si hay personas A ser capacitadas Para compartir a Cristo En el mundo Que lo rodea Hay muchas personas En el mundo Que si yo hubiera Hacer obra misionera A China A Asia Y el diablo Ni siquiera conoce Quiere estar del distra Ni siquiera conoce Había una persona Que tenía Un carrito Muy cómodo Muy confortable Y le pegó atrás Un bumper En el bumper de atrás Cristo viene Prepárate ¿Cuántos traen De atrás En el bumper En el bumper Un anuncio Que dice Cristo viene ¿Cuántos traen? Si traen No traen No te la vamos a agarrar Hermano traen Traen atrás Cristo viene Prepárate Y entonces Cuando iba conduciendo Cuando iba conduciendo Su cara Como esas veces Que a veces Se levanta Pero el pie izquierdo Empezó a tener Algunas circunstancias Difíciles en su vida Y antes se acercó Y por ahí Lo rebasó Lo incomodó Y empezó a sacar La mano Y a hacer movimientos Medio raros Pero no excedía La velocidad del límite No lo excedía Y ahí empezó A hacer movimientos Medio raros ¿Cómo se hace? El policía Estaba mirando a eso Y le dijo Abajo Cristo viene Que le para Y le dijo Bueno ¿Qué pasó? Y no más pasó la luz Lo abrió Le dijo Lo abrió Y me paró Y le dijo No hay por qué me para La pregunta La saco yo Dame tu licencia Tu registración Y agarró la licencia Miró la licencia Miró la registración Y dijo Uno si hacen más Son iguales Y le dijo Bueno Si le vuelvo a aportar ¿Por qué me paró? Yo me decía Que el carro Era robado Porque atrás Dice Cristo Viene Prepárate Y el clase De preparación Estás dando A un mundo Que te rodea ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiano? No hay ni hijo Nada ¿Le va a dar un ticket? ¿Por qué te voy a dar un ticket? Pórtate Como lo que dices atrás Que te vaya bien El Espíritu Santo No puede ser otorgado A quien no está dispuesto A asumir su responsabilidad Ante el Señor No mamás En la iglesia ¿Cómo se manifestó El Espíritu Santo En la iglesia primitiva? Con señales Milagrosas Con grandes maravillas Hablaron nuevos idiomas Los enfermos Fueron sanados Se efectuaron milagros La iglesia Estaba dotada De poder ¿Quiere recibir poder Esta mañana? Hay dones portentosos Para la gloria de Dios Y esos dones Te pueden ser otorgados Si te pones En el camino Para la gloria del Señor Si la lluvia tardía Puede ser derramada Si tú te pones En el negocio Del Señor La lluvia tardía Puede ser En este momento Si tú te pones En el camino Del Señor No deberíamos esperar Que durante la lluvia tardía Ocurra lo mismo No debemos esperar Los dones poderosos Debemos recibirlos Hoy Para la gloria de Dios Esta mañana Necesitamos preparar Nuestras congregaciones Preparar nuestros corazones ¿Para qué? Para la recepción De esos dones espirituales El deseo de predicar A otros Lo que otros no conocen Pero que tú conoces Y que Dios te lo ha mostrado Dios te lo ha dado Los frutos del Espíritu Los frutos del Espíritu Vienen a las personas Cuando el Espíritu Toma posesión De las personas Y vienen a ellos Y se manifiestan en ellos Y les permiten Presentar El testimonio de Jesucristo Presentar el testimonio de Jesús Galatas 5.22 Dice en cambio El fruto del Espíritu ¿Cuál viene a ser? ¿Cuál viene a ser el fruto del Espíritu De acuerdo con Galatas 5.22? Amor Gozo Paz Paciencia Amabilidad Dominio propio Y no hay ley Que condenen las cosas ¿Quién condena a una persona Cariñosa Amable Respetuosa ¿Quién condena a una persona Esas? ¿Quién lo condena? Había experiencias Escuchado historias De personas que viven Y viven con vecinos muy malos Y el vecino se come la sandía Pero lo avienta la cáscara Por el otro lado Le da un cojero Y yo tiraba Al pote de basura Le avienta la cáscara Entonces la persona Del otro lado Mira las cáscaras Hay una sandía Y entonces coge Una sandía entera Enterita Y se la pone por del otro lado Se la pone por del otro lado Hasta que la persona Dice bueno ¿Por qué tú haces eso? Porque no puedo dar mal por mal Porque hago bien Tenía un vecino Cuando vivía en la ciudad de Jaina Tenía un vecino Y ese vecino Desde cuando recibe Ya vivir ahí Generalmente El vecino Le da la bienvenida Al vecino Que llena fuego Bienvenido a barrio Aquí es un barrio tranquilo Y aquí estamos Para cuidarnos unos a otros Esté tranquilo aquí Bienvenido a este lugar ¿Y qué trabaja usted? Le pasa con uno El termó Y entonces me dijo Miren yo soy católico Si estoy en el cielo No quiero que me hagan Con esas publicaciones Protestantes Pegándolas en mi puerta Ni diciéndome nada Ni invitándome a su iglesia Ni oren por mí Ni nada de nada Y la señora Y la señora dijo Miren Y entonces el señor Era mecánico Trabajaba al lado de mi casa Y estaba haciendo ruido Y todas esas cosas Y yo andaba cortando Un sacate Atrás de mi casa En la casa de ustedes Y me pegaba Una somadita para atrás ¿Qué tal los torpillos y las tuercas? Y volteaba Y me dijo A ver Dije que no me hablaba Ok A las 5 de semana Podría hacer lo mismo Podría hacer lo mismo Pero encontraba en la salida Bueno, digas que si no Bueno, digas que si no Dios te bendiga No me han dado bendiciones Le dije que no me digan Y la esposa estaba mirando Hasta que un día La esposa de esta Trabajó con mi esposa Se hicieron buenas amigas Entonces mi esposa La llevó a la iglesia Le gustó Se bautizó Y el hombre dijo Que hicieron Que mi esposa Me la transformara Me la cambiara Me la cambiara ¿Qué hicieron con ella? Me la cambiara Y entonces Le dije Lo que hicimos con su esposa No fue más que presentar La palabra de Dios Y el Espíritu Santo Hizo el resto Hizo el resto ¿Pero qué? Tenemos que compartir La palabra No te da miedo ¿A cuánto le da miedo Hablar de Jesús? ¿Le da miedo Hablar de Jesús? Porque si a usted Le da miedo Hablar de Jesús A Jesús le va a dar miedo Hablar de Jesús Porque así dice el Señor El Espíritu Santo Capacita a la iglesia A través De La misión Para prepararnos En la misión Y la misión es Ir y predicar Cristo A todos que profesan La verdad Les da Fuerza Valor Les da decisión Les da ánimo ¿Para qué? Para continuar Si todos Nos humilláramos Delante de Dios Si fuéramos Bordadosos Si fuéramos Corteses Compasivos Piadosos Habría Cien conversiones A la verdad Donde ahora Solamente hay uno Cierta persona Se acerca Y me dice Estábamos en Los Maritas Campus Y me dice Pastor Yo no voy a su iglesia Y a mí me dio Un sentimiento O sea que una persona Le visita Le diga a usted Que no voy a su iglesia Y dice Bueno ¿Y qué está pasando En mi iglesia? Que no quiere venir Y entonces le preocupa Y entonces yo estaba ahí Pensando Y voy con el doctor Valenciano Y le pregunto La señora no quiere Venir a la iglesia ¿Qué le hacemos? Pues ve ¿Qué haces con ella? Y cuando fui Regresé con ella Me dijo Ya le dije Que no voy a venir A su iglesia Así me quedó claro Pero yo quiero Hacerle un par de preguntas ¿Por qué no quiere venir A la iglesia? Claro Yo tenía que saber ¿Por qué? Porque a lo mejor Estamos haciendo algo Que nos da bien Y entonces las personas Son enviadas por Dios Y a veces Dios Te las trae Para que tú entiendas algo Porque a lo mejor Te estás comportando De una manera Y a quien no le gusta Y como no hay Te lo puede decir Porque si alguien Quisiera Y te pone trago Ya usa a otra persona Para decirte las cosas Que tú estás haciendo mal Y entonces Él estaba pensando Algo Estamos haciendo mal Que esta señora Que vino aquí No quiere venir más A la iglesia Y ella preguntó ¿Por qué no quiere Venir a la iglesia? Esta iglesia Es una iglesia bonita Normalita Aquí estamos en el cerrito En la romita Mira si tú te pones aquí Esta miras para allá Y miras para acá Y miras para allá Regresé Que no puedes estar aquí Y cuando es ese punto El punto es que Cuando yo entré a la iglesia En la que estaban entradas Me hizo caras Me hizo caras ¿Cómo se hace una cara? ¿Cómo se hace una cara? Yo voy a ver una cara No, esa no está bien Es una madre Una cara Una cara me hizo caras Me hizo gesto Y entonces Cuando me dijo ¿Qué me hizo caras? Ay, yo voy a hacer La razón Para que no quiere Venir a la iglesia Pero venla para acá ¿Quién fue la que le hizo caras? Aquella que está allá Venga para acá Me lo voy a sentar con ella Yo me dije Pero no le diga No, no le diga Venga para acá Ay, no le diga Por favor No, no le diga No, no le voy a decir Venga para acá Y la cogí del brazo Y le digo Venga para acá Y la llevé con la señora Y digo Desde Víctor Señor Le decía Usted la pasó muy amable ¿Podemos orar por él? Y la mujer estaba Sobrando en las manos ¿Podemos orar por él? Esta mañana Yo quiero orar por usted Para que el Señor Despierta en su corazón El deseo de recibir El Espíritu del Señor El Espíritu de Cristo El Espíritu Santo Hoy esto se muestra Para los frutos De frutos Quiero, voy En ese mirado La mayor necesidad De la Iglesia Adventista Del séptimo día Es la de recibir El don del Espíritu Santo Es la mayor necesidad De tener un espíritu compasivo Un espíritu redentor Un espíritu predicador De predicar las buenas nuevas Del reino de los cielos Hay una gran diferencia Entre tener el deseo Y la acción Hay una gran diferencia Entre esas cosas ¿Cuántos quieren Y sienten el deseo De compartir La Palabra de Dios? ¿Sienten el deseo? Vamos a ver La acción Esta tarde Esta tarde Estábamos en una cencia Y me dice un miembro Me dice No, a ustedes los pastores No les gusta ir Le digo Yo me emparejo Y si me adelanto Alcancen Alcancen Vamos Y me dijo Yo voy Si usted va Venga Y si no viene Voy por usted En su dirección Porque hay una gran diferencia Entre tener el deseo Y entrar en acción Hay una gran diferencia Necesitamos Aprender Aprender Que necesitamos Un reavivamiento Necesitamos un reavivamiento ¿Entre quiénes? Entre los laicos Necesitamos ser reavivados Entre nosotros Los laicos ¿Por qué? Porque el trabajo final No va a ser desarrollado Por la parte ministerial No va a ser terminado Por los pastores Va a ser terminado Por los laicos Así lo reveló El Espíritu de profecía Los laicos Darán El último pregón Estaba atendiendo A una hermana En la iglesia En Camposquín Y me dice Yo estoy triste Muy desanimado En la iglesia Me siento Como que a la mejor No sé Siento algo Un vacío en mí ¿Qué clase de vacío sientes? Es que el sábado Dice Yo no sé Si quedarme acostado Y pensar en la iglesia O irme a la iglesia Y pensar en la cama Yo no sé Yo le digo Mejor vente a la iglesia Y piense en el trabajo misionero Piense en la hora Y me dice Usted va a ir conmigo Yo voy con usted Yo voy con usted ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a repartir Camino a Cristo Y la ley Y me dice Y eso no lo va a agarrar No se preocupe Usted venga Y vamos Y fue el hombre Y fuimos Y hasta la fecha Ese valor me abre Me dice Necesito más ley Necesito más camino a Cristo Me está hablando Necesito más a veces Estoy lejos Y le digo Te lo mando Por correo Ya lo he pegado Tien dólares mejor En el correo Mandándoselo ¿Para qué? Para que siga adelante Hace tres semanas atrás Tres semanas atrás Me llamó Y me dice Ya estoy estudiando Con seis personas La ley El hombre que estaba Deprimido Pensando Quedarse acostado Pensando en la iglesia O estar en la iglesia Pensando en la cama ¿Cuántos están así esta mañana? ¿Cuántos están en la iglesia Pensando en la cama? ¿O están dormiendo? ¿Cuántos están dormiendo esta mañana? Vamos a estar dormidos Levanten la mano Lo dormido ¿Cuánto van a participar Esta tarde con nosotros? Amén Yo quisiera hablar con ustedes Porque ¿Sabe qué? Hay algo bien interesante En la cama Que esas pantallas No se miran muy bien O si se ve bien Van a tener que hacer Un presupuesto especial Para cambiar Esos equipos Proyectores de lámparas O las pantallas O los cables Necesitamos Necesitamos un derramamiento Del Espíritu Santo Necesitamos Ese derramamiento Urgente Entre los laicos Sean hombres Sean mujeres Necesitamos Integrarnos A la obra Del ministerio De la predicación Del Evangelio Cuando Jesús Regrese Regresó al Padre Se preocupó Porque los discípulos Cumplieron su misión Y la necesidad Que tenían De recibir poder Y el Señor Esta mañana Nos quiere dar poder Para hacer Y cumplir la misión ¿Cuántos quieren recibir poder Esta mañana? Amén Levanten sus manos Si quieren recibir poder Amén Yo quiero orar por usted Quiero orar por usted ¿A cuánto le gustaría Que orara a un rey? Por usted ¿A cuánto le gustaría Que orara por usted? Amén Amén Quiero orar por usted Ay, ya No te doy ¿Cuántos quisieran Que orara por usted? ¿Quién hicieran Aquí conmigo Para orar por usted? Yo lo voy a entregar En la mano del Señor Y el Señor Va a registrar este hecho Lo va a registrar Cuando Cristo venga Le va a preguntar Y le va a decir Yo fui Presente tu mensaje En la iglesia Tertita El séptimo día ¿Para qué? Para fortalecerse En el Espíritu del Señor Amén Yo voy a orar Por usted En esta hora Voy a orar Por el pastor Soy Blancuro Ministro En esta iglesia Voy a orar Por los materiales Que hemos distribuido En esta tarde Voy a orar Por ustedes Y si hay alguna visita Entre nosotros Que se enciendan El poder De su Santo Espíritu Y nos dejen Directamente Del cielo Señor Dios Padre Maestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Hágase Señor Tu voluntad En el cielo Como en la tierra Señor Quiero entregar En tus manos A tus varones Lágricos Hombres y mujeres Que se han levantado Para recibir poder Directamente De la fuerza De tu Santo Espíritu Señor Dios Danos la seguridad De que estás con nosotros Y permítenos avanzar Amén No con nuestras fuerzas Sino con la fuerza Que viene del cielo Amén Señor Tú estás interesado En que nosotros Nos activemos Para participar En la proclamación De este Evangelio Poder tuyo Para salvar Sálvanos a nosotros Sálvanos a nosotros Restávanos a nosotros Permítenos entender Que al compartir Tu palabra Al publicar La ley de Dios Estamos publicando El pasaporte Del reino De los cielos Siempre Dios Todo poderoso Danos la seguridad De que estás Con nosotros Si el diablo Con sus secuaces Se mueve En este lugar Te rogamos Que por el poder De tu Santo Espíritu Lo lances fuera Que tus santos ángeles Vengan a nuestras vidas Y nos hagan sentir El deseo De predicar Tu palabra De hablarle A un mundo En el exterior Que no te conoce Como tú quieres Que te conocen Señor Que te conozcan Señor Dios Todo poderoso Danos la seguridad De que estás De nuestra mente Y nuestro corazón Danos la certeza Señor De que vas delante De nosotros No nos dejes solos Bendice cada Hogar Aquí representado Bendice cada persona Reunida en este santuario Si tú la trajiste A este lugar Señor No permita Que salga Como llevó Si no permite Que salga Con la seguridad De que tú estás En su corazón Señor Todo poderoso Hemos venido A este lugar No con nuestras fuerzas Hemos venido A este lugar Con la seguridad De que tú vienes Delante de nosotros Amén Señor Esta mañana Entremos tus manos A estos hombres Y mujeres Que se han puesto De pie No ante mí Sino ante ti Señor Seguimos tu palabra Tenemos que hacer Tu voluntad Y conducirlos A los pies De Jesucristo Así sea Señores Distrúyenos Dirígenos Susténtanos No con nuestras fuerzas Sino con la fuerza Del poder De tu santo espíritu Amén Permite que el miedo El miedo La inseguridad Nos abandone Permite Señor Que la seguridad Del cielo Nos llene Nos restaure Para que podamos Avanzar Compartiendo tu palabra Dios todopoderoso En tu palabra Tú puedes hacer Muchas cosas Que nosotros Con palabra No podemos hacer Ayúdanos A comprender Tu voluntad Así sea Ayúdanos A entender Que tú estás Delante de nosotros Que esta iglesia Es tuya Esta iglesia Tú la diriges Señor Esta iglesia Tú estás En medio de ella Señor Dios Todopoderoso Dirígenlas En el reino De los cielos Amén En este momento Con humitar En tu corazón Nos presentamos De ti Junto con el perdón De nuestros pecados En el nombre De Jesús Amén Amén Esta tarde Queridos hermanos Tenemos un